¡Llegó la magia! ¡Llegó la magia! ¡Llegó la magia! ¡Mateo, obrigado! ¡Mago de magos! ¡Y dos porque soy mago! ¡Ay, qué bello, mi amor! ¡Hola, Joker! ¿Cómo estás, amigo? ¡Bien malo! Bueno, me voy a portar bien hoy. ¡Vale! ¡Hola, Sonia! ¡Besito! ¡Y dos porque soy mago! ¡Ay, no! Yo te doy cinco o seis. ¡Mateo, vienes a hacernos mucha magia! ¡Mucha magia! ¡La que ustedes quieran! ¡Ah, no! ¡Pues estamos listos para la magia! Un truco con cartas. ¡Ok! Acá tengo unas cinco cartas diferentes. ¡Ajá! Cinco cartas diferentes. Un triángulo, un cuadrado, que se puede significar alguien fuerte. ¡Ah, bien! Un cuadrado es fuerte, sí. Una cruz que se puede significar el equilibrio que uno tiene. ¡La vida, bien! Unas olas. Esta sí es bien fácil. ¿Quién me la adivina? ¿Qué se puede significar? El mar. El mar. El mar. El mar, sí. Un círculo, que se puede significar la perfección. ¡Ah! Y una estrella, que se puede significar una estrella de magia, como yo, o una estrella de televisión, como ustedes. ¡Bueno! ¡Bravísimo! ¡Amagazo! ¡Mabazo! ¡Haga lo que haga magazo ya! ¡Bueno, Mateo! Yo tengo una bolita de papel, que es con la que vamos a jugar. Quiero que, por favor, Miguel, cojas esa bolita de papel y quiero que pongas esa bolita de papel en la carta que más te guste, en la que tu intuición te diga. ¡Qué responsabilidad, Sonia, Mónica, Mateo! Pues mira, yo soy de una isla por ahí, de España, de Mallorca, pues el mar, venga, aquí, en las olas. En las olas. Sí. ¿Seguro? Segurísimo. Por nada lo quieres cambiar. No dudo. Seguro, por nada. Por nada del mundo. Es que es de Palma. Seguro, por nada. ¿Qué pasa? Te va a convencer, tío. No quiero cambiar. No. El Joker no cambia, el Guasol nunca cambia. Aunque yo, aunque tú no me creas, yo te leí los pensamientos. Sí, con esos pelos de esta cara. ¿No crees? No, no te crees. Sientes como... Sí, como un malestar, como que no desayunado. Y entonces... Sientes como una... con nervios. Sí, sí, está nervioso. Yo lo veo, yo también lo veo, Mateo, tienes toda la razón. Yo antes tenía una predicción. Y era esa predicción que estaba en este sobre. Bien cerca la cámara. ¿La cámara bien cerca? Acá no hay nada más. No. Un segundo, un segundo, un segundo. Que un papel. Lo voy sacando lentamente. Lentamente. ¡Baloso! ¡Dilíno! ¡La carta! Sin palabras. La carta. Mateo, qué impresionante. ¿Hay más magia? Hay más magia. Hoy, a las 5 p.m., último show de Juan Álvarez, de Yahoo, en el Auditorio All Mutual. ¿Quién es tu maestro? Juan Álvarez. Juan Álvarez. Me encanta. ¿Tú cuántos trucos te sabes, Mateo? Yo me sé por ahí unos 100. ¿100? 20. ¿Y dónde te presentas tú? ¿Quién? Yo a veces me presento en... La casa. La casa. A veces en el colegio con Juan. ¡Ah! Y acá en bravísimo. ¡Y acá en bravísimo! ¡Ya está en tu casa, Mateo! ¿Cuánto tiempo yo he dedicado a la magia? Yo, desde que era chiquito... ¿Desde que era chiquito? Yo dejé... Mi primer juego fue dejar encantados a mis papás. ¡Ese fue mi primer juego! ¡Ah! Mi primer juego de magia. Mateo, nos has dejado encantados. ¡Regalitos! ¡Regalitos! Para que nos recuerdes. ¡Oh, viejita! Mateo. Y para que apuntes también a que hay una agendita para tus trucos de magia. ¿Y tú también tienes redes sociales? ¿Cuál es? Si les gustó, si les gustó, arroba, arroba, mago, mateo, df. Y si no les gustó, mate... Y si no les gustó, arroba, mago, Juan Álvarez. El tuyo es, arroba, mago, mateo, df. D-f. D-f. Voy a buscar. Arroba, mago, mateo, df. Muy bien. ¡Bravísimo! ¡Señores! ¡G dovolve! Sí.